ZUJIC, soluciones TIC rentables y eficientes, base de conocimiento. En el menú principal encontraremos los ítems como documentos y FAQ. En el menú documentos podremos subir archivos de cualquier extensión. Los documentos son independientes por cada proyecto o área. En el menú FAQ podremos asignar las preguntas frecuentes que se puedan realizar en el área o proyecto con su respectiva solución. Si se presenta una solicitud que pueda ser usada como una pregunta frecuente, podremos escalarla como FAQ y asignar su correspondiente respuesta. Gracias. 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 Gracias.